Cada día me pasa mi amor a amarte, de tu boca dejarte no me acuerdo de ti, soy a tu pago aroma, tu diario y a tu piel, para estar en tu piel a tenerte, soy a tu piel, para estar en 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 tu piel, te amo, te amo, te amo, si tú supieras cuánto yo aquí te amo, y este contigo es lo que me hace más feliz, ella no es nada, solo fue un triste pasado, te amo, te amo, te amo, si eres vencer, por qué motivo no me puedes creer, si yo soy hombre de una sola mujer, te lo he demostrado y mi forma de ser, tienes que creer, no puedo aceptar, que dudes de toda mi fidelidad, y ahora me grites que yo a ti te engaño, porque no es verdad, porque no es verdad, si tú supieras cuánto yo aquí te amo, y este contigo es lo que me hace más feliz, ella no es nada, solo fue un triste pasado, te amo, te amo, te amo, si tú supieras cuánto yo aquí te amo, y este contigo es lo que me hace más feliz, ella no es nada, solo fue un triste pasado, te amo, te amo, te amo, No debemos que muera el amor, no debemos que el fuego se apague, no debemos que muera el amor, no debemos que el fuego se apague, si tú supieras cuánto yo aquí te amo, y este contigo es lo que me hace más feliz, y este contigo es lo que me hace más feliz, te amo, te amo, te amo, si tú supieras cuánto yo aquí te amo, y este contigo es lo que me hace más feliz, ella no es nada, solo fue un triste pasado, te amo, te amo, te amo, ella todavía me llama, para mamá me un corazón, y el mundo se ha olvidado, y el mundo se ha olvidado, espera, DJ Grey, vamos donde vayas, analiza y escucha, россий santura y es Brexit, город stop garros en la quinta, Aurora assassina, con mi teneo, la anginaить, si tú supieras cuánto yo aquí te amo, con mi teneo, escucha,